Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? Contame. Bueno, estoy para desprenderme de algunas cosas con mucho pesar, pero la época está indicando que es momento de estas joyas que estaba guardando buscarles un destino económico. Entiendo, decime. Tengo un diú que era de Michosna, apareció en una sucesión. A ver, qué buen diú. Quiero saber si es bueno, si es de cotillón, si es de fantasía. Muy buena calidad. Para que un poco lo... El gramaje, cómo está de gramaje. Lo voy a atrasar. 175.000 dólares. ¿Te sirve? Uy, me sirve un montón. Porque me quería comprar un baño químico para el fondo. Te va a venir espectacular. Bueno, esperá que llamo. ¿Espero acá? Sí, esperá ahí. Esperá tranquilo. Hola, Baglietto. ¿Puedes traer 175.000 dólares en efectivo? En cambio, en cambio, chico. Ya vienen. En billetes de 10. Cara grande todo, ¿sí? Gracias. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Contame. Mirá, ando necesitando dinero y pienso deshacerme dos cosas valiosas que tengo. Contame. Una es un poster packs afirmado por uno de los que jugaban en contra de los Glovertrotters. Muy bueno. ¿Y el otro? Billy algo. Y tenemos algo en la familia que no estamos seguros si es original, es el prepucio de Tatobores. A ver, déjame ver. No, este prepucio, a ver el sabor. No, es el verdadero. ¿Es el verdadero? Es el verdadero, sí. Yo pienso que una guitarra hay acá. Sí, sí, para que los voy a tasar. ¿Querés todo junto? O el póster por un lado, el prepucio por otro. Me gustaría tasarlo todo junto. Todo junto son 382.000 dólares. ¿Y separado? No. Todo junto es 380.000 dólares. Espera un poco más. Bueno, ¿te los llevas entonces? Seguimos siendo amigos. No pasa nada. No, no, agarro, agarro. Ya está. Ya no, ahora no. Llévatelos. Gracias. Wow. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bienvenida. Gracias. Ayer estaba revisando el placar y encontré estas tres uñas de mi abuela. A ver. A ver si sirven para algo. Qué buenas uñas tenía tu abuela. Están buenas, ¿no? Están picadas, aparte. Muy buenas. Yo también. ¿Querés que la tasé? Por favor. Dale. 417.000 dólares con 500 centavos. ¿Te sirve? Uy, un montón. Me encanta, sí. ¿Me lo das ahora? Sí. A ver, espera. Baglietto, ¿podés traer 417.000 dólares con 500 centavos, por favor? Ya está llegando Baglietto. Ay, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, contanos. Tengo la dentadura postiza de Morgan Freeman. Mirá, siempre me lo confundí con Samuel Jackson. ¿Cuál es cuál? A ver. El morocho. Sí, los dos son morochos. Déjame ver la dentadura. Es la que usó un sueño de fuga. No, es de Samuel Jackson. No es de Morgan Freeman, ¿eh? A ver, ¿sabés que tenés razón? Es de Samuel Jackson. Bueno, ¿querés que la tasé? Por favor. La taso. 853.000 dólares con 726 centavos. ¿Te sirve? Pero recontra. ¿Querés llevártelo ahora? Por favor. Hola, Baglietto. ¿Podés traer 856.000 dólares con 723 centavos, por favor? Te va a traer 720 centavos. ¿Te podemos deber 3 centavos? Ningún problema. Ningún problema, Baglietto. Dale, gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, contame. Tengo el ladrillo hueco de la primera casa de Flavio Mendoza. ¡Qué bueno! Y quería venderlo. Es una reliquia para mi familia. Dale, déjame tasarlo. A ver, a ver. 88 centavos de dólar. ¿Te sirve? No, me estás cagando. 88 centavos de dólar. No, vale mucho más. Y me estoy estirando. No, no, es la primera casa de Flavio Mendoza. No, no vale más que 80 centavos. Te estoy dando 8 centavos de dólar más. ¿Un dólar? Nada. 90. Nada. Baglietto ni salga de la oficina. 89. 88. Y me planteé. 89, dale. 88. 88 y medio. No es de Flavio Mendoza este ladrillo. A mí no me tomes por pelotudo. ¿Cómo te diste cuenta, hijo de puta? Me diste cuenta. Me diste cuenta.